Realizando un recorrido por la ciudad capital, específicamente por el bulevar de Sabana Grande, pudimos conocer de que se encuentra activa una feria del libro a propósito de la temporada de escolar 2016-2017. A estas alturas, a esta fecha, cuando ya son mediados del mes de agosto, las ferias y las librerías lucen vacías, pese a que en años anteriores, ya para esta fecha, tanto padres y representantes ya se preparaban y buscaban opciones para comprar los útiles escolares. Conversando con diferentes personas, ellos nos comentaban que debido al incremento de los costos de los cuadernos, de los libros, y a la poca existencia también de productos de diferentes marcas, ellos no han podido suplir las exigencias de los diferentes colegios. También pudimos conocer que una encargada de una librería nos comentaba que desde hace dos años, debido a la situación política y económica del país, no se ha podido surtir de papel contact. Esta, a través de las imágenes, ustedes pueden ver cómo tanto la librería Coliseo y esta feria lucen sencillamente vacías ante la alza de los costos y productos. Nosotros vamos a continuar recorriendo las principales librerías del país, para conocer cuál es la impresión de los padres y representantes y cómo se preparan para esta nueva época escolar.